Bien, continuamos. Trabajadores de los aeropuertos del estado Zulia protestaron para exigir la discusión de la nueva contratación colectiva. Denunciaron que Bolivariana de Trabajadores no los atiende para poder iniciar las discusiones, desacatando lo que establece la ley. Estamos solicitando la mejora de los salarios, ya que el 80%, el 80% de los trabajadores en este aeropuerto, en esta institución, lo que ganan es el salario mínimo, 1.407 bolívares. Estamos solicitando mejora en los beneficios sociales, porque las que tenemos datan desde el año 2003, aproximadamente. Dicen que no van a abandonar sus funciones, por lo que garantizan la prestación de los servicios en los aeropuertos.